...látigo. Entonces, básicamente lo que tenéis que hacer es correr e intentar que el último salga despedido para estamparlo con la pared. ¿Vale? Sí. Básicamente, el juego es que la locomotora, que es el que va primero, va corriendo, todos van corriendo, y el último tiene que estar muy bien agarrado porque básicamente lo que hacen es un giro, es un giro para que salga el último despedido y estamparlo contra la pared. Buscar una pared lisa que no sea una cosa con pico, que se pueden hacer daño. Venga, rápido, que esto lo vamos a probar unos 30 segundos. Venga, rápido, corriendo. Vale, vale, paramos, paramos. Seguir, seguir juntos, seguir juntos. Este es el típico juego de patio de colegio en el que los mayores lo que quieren es quedarse con todo el patio y a los otros echarlo fuera. Entonces, ¿qué hacen? Pues giras y al otro lo tiras contra la pared y tal. Este mismo juego tiene una versión muy graciosa que se llama la pescadilla que se muerde la cola o la serpiente que muerde la cola, el dragón que se muerde la cola, que consiste en, tal y como estáis agarrados, que el que está primero intente pillar al último. Y entonces están haciendo unos, los del medio hacen esfuerzos para llegar al final o al principio según. ¿Lo entendéis? La cabeza tiene que coger la cola. Venga, intentarlo. Si lo pilla, pues van cambiando. Venga, ¿preparados? Sí, la cabeza tiene que intentar pillar a la cola. Venga, la cabeza sin soltarse. La cabeza intenta pillar a la cola. ¡Venga, la cabeza! 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 No te puedes soltar, Salva, no te puedes soltar. ¡Venga, Álvaro! ¡Os cambiáis ahí! ¡Os cambiáis! y luego estáis poco motivados y luego hay otro y luego hay otro en el que la cabeza sale, se queda fuera la cabeza el que está de cabeza, que se ponga enfrentado el que está que se ponga enfrentado y lo que tiene que hacer es todos cogidos por la cintura sin soltar las manos el que está en la cabeza tiene que intentar coger al que está en la cola o sea, el que está enfrentado tiene que intentar coger la cola y todo el grupo tiene que evitarlo ahí sois poquillos, pero vaya venga, intentadlo venga, empezad venga, pero más rápido vale acabamos aplausos